Cuando sientes que el amor ya no da más Cuando sientes que todo puede acabar No te culpes, no lo cargues Suéltalo y déjalo pasar Cuando sientes que nada tiene sentido Cuando sientes que todo sale mal No te culpes, no lo cargues Suéltalo y déjalo pasar Siempre hay una solución Porque no hay problema que no tengas solución Siempre hay una solución Puede que no sea la mejor Pero siempre hay una solución Cuando sientes que nada tiene sentido Cuando sientes que todo sale mal No te culpes, no lo cargues Suéltalo y déjalo pasar Siempre hay una solución Porque no hay problema que no tengas solución Siempre hay una solución Puede que no sea la mejor Pero siempre hay una solución Siempre hay una solución Porque no hay problema que no tengas solución Siempre hay una 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 solución La 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 solución Gracias.